Hola Nakama, aquí fans de hoy les traigo mi reacción a este capítulo 11 de Loop 7 Kaime Y ya saben que esta reacción fue grabada en directo, así que si no quieren perderse mi reacción a otros capítulos o a otros animes en directo Pues saben que tienen mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado Y ahí también encuentran mi servidor de Discord donde suelo subir el horario semanal de lo que vemos en directo cada semana Y también ahí se avisan de los directos para que no se pierdan de ninguno Entonces dicho esto, espero que disfrutes mucho de la reacción, no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video Y ahora sí, vamos a la reacción Este no cuenta porque es un recuerdo Este no cuenta Es en el capítulo Se está uniendo todo El mayor enemigo ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Y eso? ¿Tus ciernagas? El episodio once ha llegado Ni explota ¿Se imaginan? Ni modo Ni modo, tocó dormir juntos ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué asumió eso? El episodio once ha llegado Él solo viéndola a ella ¿Se iba a saltar? Así nada más Si llegó o no llegó Miren que habría llegado ¿Será momento anime Ah, bueno? Ah, bueno Esta noche está bonita Están cerquita Un beso de chill ¿Quién sabe? Está rojísimo Así la conoció Está muy romántico el ambiente No, porque se separan Así que chiste Pero eso no sería divertido Totalmente está al lado Eso me están preguntando yo Ese con la espada El capítulo está tan Silencioso Tan No sé Voy a pasar de todo ahora mismo No le gustan Sí, parece que no Sí, parece que no Tan guapo y tan Tan guapo y tan Sí, es Tan guapo y tan Se puso romántico A niveles altos Bueno, y él dijo Que quería hacer lo que le dé la gana Literalmente Así fue el trato ¿Qué? ¿Qué? Pero la que se sacó Richard ahora mismo. Estaba bueno el momento. ¿Qué estás haciendo, Arnold? ¿Es que va a saltar otra vez? ¿Qué supone que va a hacer? ¿Qué quiere hacer de modificaciones al anillo? ¿Era eso? Misterioso el soundtrack. ¿En qué anda? Una alianza. Por eso no decía cómo es que lo hizo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está confiada, así es ella, pero... Borchas de guerra, luciérnagas. ¿Qué quiere este? Ya lo oré miro. Qué torpe. Fíjame. Y lo regresa a ver. ¿Habá qué te sé? Vengo. que pasan encerrados supongo no es suficiente para convencerlo yo creo va a ser un ataque o algo así se dio cuenta ¿estás? 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 aún así no sé si es suficiente para convencerlo ¿estás? 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 pero no le verá mucho uso se puso súper Adorno ¿Algo más? ¿Y latino? ¿Algo más? Pero igual es una apuesta a futuro, no sé Llegó el problema ¿Qué habrá hecho el tipo? Se puso agresivo Muy mala por cierto ¿Qué? ¿Le va a declarar la guerra? Ya valió Estaba planeado O sea que ya habían hablado Se me ocurre que Se puso bien polémico el cierre A mí se me ocurre que ya hablaron ellos dos Arnold y este tipo, el sensei Y esto ha sido todo por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides dejarme tu buen like Y comentario para pedir este video Y claro también te invito a suscribirte Para que no te pierdas de más contenido Y por último te recomiendo Sígueme en todas mis redes sociales Que ya sabes que tienes esos enlaces Aquí abajo en la descripción Entonces espero verte en el próximo video Y ahora sí me despido Fans out